El volcán Popocatépetl continúa con su actividad eructiva y la expulsión de fragmentos incandescentes, así como la formación de una fumarola de 3 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter. El Centro Nacional de Prevención de Desastres precisó que en las últimas 24 horas se han registrado dos sismos vulcanotectónicos debido al movimiento del magma. El más fuerte se registró a las 02.38 de la madrugada de este lunes 8 de julio, que en total suman 5 horas de actividad. Durante algunos lapsos de la noche pudo observarse la emisión de fragmentos incandescentes a poca distancia del cráter de Don Goyo. Además se reportaron episodios de tremor de baja frecuencia y baja amplitud, acompañados por una emisión constante de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza que se dirigen principalmente en dirección noroeste. Las autoridades elevaron el pasado sábado la alerta volcánica a amarillo fase 3, después de un incremento en los últimos días de la actividad del volcán, que provocó la caída de ceniza en la Ciudad de México. Las autoridades emitieron recomendaciones a toda la población del Valle de México y de los estados que rodean el Coloso para evitar daños a las vías respiratorias y a los ojos. Además, mantienen prohibido el paso en un radio de seguridad de 12 kilómetros y se controla el tránsito entre las localidades de Santiago Salicintla y San Pedro Nezapa, por el paso de Cortés que separa el Popocatépetl del volcán Iztaccíhuatl. Para TBCN, Alberto Cano.